sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal recordemos que después de que bad bunny ganara su grammy en la categoría mejor álbum pot o álbum urbano con su álbum yo hago lo que me dé la gana el chombo había reaccionado en sus redes sociales en modo de burla nuevamente reviviendo la polémica que semanas atrás había desatado en el género el reggaetón murió el chombo escribió lo siguiente pot urbano te lo dijo el grammy devuelvan el premio te lo dijo el chombo después de esto en el día de hoy el rapero gringo del dúo baby rasta y gringo arremete en contra del chombo a través de la siguiente publicación la palabra pot es porque el reggaetón es la música más escuchada a nivel mundial y automáticamente se convierte en el género más popular la palabra pot es abreviado de la palabra popular significa que las personas no saben que la palabra pot es un título muy grande cuando las personas entiendan el verdadero significado de la palabra pot entonces se acabará toda esta situación lo que le molesta al chombo es que nuestro género es el más popular después de esta publicación usuarios de instagram arremetieron en contra de gringo por ejemplo un usuario escribió bro pero si eso es lo que el chombo ha venido diciendo desde su primera opinión música popular el pot no es un género pero todos se ofendieron porque no prestaron atención para buen entendedor pocas palabras bastan inmediatamente gringo le responde a este usuario porque quiere que me vista como en los mismos pantalones que se utilizaron en los 90s pero como ahora los pantalones se utilizan diferente ahora no soy rapero y el rapero murió todo evoluciona pero el chombo no ha podido evolucionar está como mi cuñado que aún no quiere aceptar los pantalones de estos tiempos y aún sigue arrastrando los pantalones en el piso como lo hacíamos en los 90s todo cambia porque si no cambiara ya esto hubiera muerto otro usuario le comentó a gringo escribiendo ahora el pot urbanos es el género de puerto rico no era el reggaetón porque no pueden aceptar que hoy en día lo que muchos en puerto rico hacen no es reggaetón nadie ha dicho que es mala su música solo que está evolucionando día tras día si es popular nadie lo ha dicho lo contrario un ejemplo la canción de romeo con nick y yang se le puede llamar bachata solo porque uno de los que la interpreta es bachatero no verdad entonces cómo se llama esa fusión rock gringo le responde a este usuario con un texto muy extenso busca el significado y entenderás si mañana el género rock o la balada o el género que sea se convierte en el género musical más escuchado ya automáticamente se convierte en pot si mañana el reggaetón de la mata se convierte en lo más escuchado mundialmente entonces automáticamente le llaman pot y como se llamaría reggaetón de la mata pot si asimismo se llamará porque la palabra pot viene de popular repito nuevamente cuando entiendan el significado de pot es cuando se acabará toda esta situación el chombo puso a que todos entiendan que pot es basura y por eso veo tantos fanáticos que ya no quieren que se haga música pot pero es que el pot no es por algún sonido es que si algún género se convierte en el más escuchado ya automáticamente se convierte en el más popular pot entiendan ya así que como pudieron ver estas son las palabras de gringo para defender al género del reggaetón me gustaría saber tu opinión en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones ya que estamos subiendo contenidos todos los días y así estarás enterado de todo lo que sucede en el género urbano